Música Hola amigas, nuevamente con ustedes vamos a enseñarles a elaborar estos lindos parecitos de ganchos Aquí se los estamos mostrando, algo fácil y sencillo para que ustedes utilicen en los pico de loro o ganchos clip Lo pueden elaborar, aquí le vamos a utilizar este pétalo como moño, ustedes lo pueden elaborar para flores con 5 pétalos Vamos a darle la lista de los materiales para los moñitos pequeñitos Para la base ustedes van a cortar 4 tiras de 2.5 cm de ancho, 10 cm de largo El moño mediano tiene 4 cm de ancha la cinta, 11 cm de larga Y el moño pequeño 4 cm de ancha, 9 cm de larga las tiras de cinta gross que hemos utilizado el día de hoy Vamos, las cintas las hemos sellado, vamos a doblar por la mitad Doblamos otra vez por la mitad, de esta manera Aquí vamos a sostener y vamos a doblar Hacer un pequeño doblez acá, doblamos Y estas puntas hacia arriba Lo mismo que la otra Nos va a quedar de esta forma Doblada la cinta Vamos a utilizar calor para sellar Nos va a quedar de esta forma Y vamos a doblar, así nos va a quedar Para armar lo que son las flores o lo que vamos a hacer el día de hoy son moñitos pequeños Vamos a unir las puntas que nos tienen igualitas acá y vamos a pasar en esta cinta cuatro puntadas así van a quedar los moños pequeños o si desean flores de colocan cinco pétalos acá ya tenemos las piezas del moño mediano un moño pequeñito lo que es la base en la decoración del centro y el gancho pico del oro una cinta delgada para tapar costuras vamos a colocar lo que es el gancho tapamos las costuras y decoramos el accesorio y 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 De esta manera ya queda elaborado lo que es el moño pequeño, una idea fácil de elaborar estos pétalos, esperamos les haya gustado la idea, las puedan desarrollar, no se les olvide de dejar sus comentarios, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.